El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Bocas del Toro, entregó 45 nuevos profesionales a la sociedad panameña en una ceremonia realizada en esta provincia. El estudiante, Steven Alberto Castillo Miranda, de la carrera de Técnico en Ingeniería con Especialización en Redes Informáticas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ocupó el primer puesto de la promoción 2014. Durante la carrera tuvimos la asesoría de profesores muy buena, que nos entrenaron de toda la manera que había, y por esa parte me siento muy confiado por la formación que nos dieron los profesores. Que no solo se conformaron con cumplir un horario de clases, sino que además nos entregaron la herramienta y la guía para afrontar un mercado laboral. El vicerector académico, Ingeniero Rubén Espitia, en representación del rector de la UTP, doctor Oscar Ramírez, manifestó que el Centro Regional de Bocas del Toro se vistió de gala al entregar 45 nuevos profesionales. Esta noche el Centro Regional de la Universidad Tecnológica en Bocas del Toro se viste de gala cuando entrega 45 certificados de terminación de carreras. Existen carreras desde las carreras de técnico, carreras de posgrado, carreras de ingeniería. Y es bien interesante porque en esta forma la Universidad Tecnológica da respuesta a la necesidad de la región. Por su parte, el director del Centro Regional de Bocas del Toro, Ingeniero José Mendoza, felicitó a los estudiantes graduandos por su esfuerzo y dedicación en sus carreras. Hoy, orgulloso de estar aquí con estos jóvenes bocatoreños que hoy cumplen su meta. La Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Bocas del Toro, cumple su objetivo también porque entrega a la sociedad bocatoreña 45 profesionales, de los cuales 24 participan en el acto de graduación y nos sentimos orgullosos de eso. Además, que es una forma de rendir cuenta a la población bocatoreña porque los fondos que nos da el Estado los estamos regresando de una manera muy ordenada, con calidad, al servicio de la población bocatoreña. ¡Gracias!